Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos un vídeo bastante interesante en este caso el cual creo que tenéis que verlo y comentar esto porque es curioso ya que se ha producido con la descarga de datos que hemos tenido pues para quitar ya lo sabéis que tenéis el primer vídeo donde pues han quitado el World Tournament una pequeña descarga donde nos han quitado el World Tournament ha sido pospuesto y luego pues más misiones relacionadas con el World Tournament los eventos que se han programado para esa parte 2 pues está todo quitado evidentemente lo podemos ver por aquí lo que sería lo teníamos por aquí no sé si lo ha actualizado está quitado no creo no one coming pero lo que os estaba enseñando ya en el vídeo anterior sí bueno tenemos por aquí las misiones que iban a estar las cartas también que teníamos programado y demás en cuanto pues se nos ha ido bueno en fin en este caso ya hemos comentado referente al tema del error y todo eso por lo cual la celebración que tenemos actualmente pues la verdad que se nos queda un poco poco pobre la verdad no hay mucho más allá del estén super battle royal petan battle y el banner como tal no hay nada más no por lo cual hemos tenido una cosita bastante interesante y es que el hecho ha actualizado los assets del Super Saiyan Blue Goku y Super Saiyan Blue Vegeta es decir la carta SSR que lo voy a abrir por aquí vale vamos a verlo ha actualizado esto es así cuanto menos un poco curioso y diréis vale bueno eso que me quiere decir a mí con eso que me estás contando no lo vamos a ver a continuación porque es bastante yo me quedo un poco mirando y bueno tan actualizado pero indagando un poquito en la respuesta porque alguien le ha preguntado igual que vosotros estaba yo y alguien ha preguntado pues si significaba algo se lo ha preguntado a Proton ¿no? lo que han actualizado gente no es el arte como montar LR de la unidad sino los assets de este ¿no? porque tienen nombres diferentes Super Saiyan Goku y Vegeta Blue evidentemente y al hacerle el Volkan pues igual lo que sí cambia el nombre a la hora de cuando tienen la forma final de NR ¿vale? en este caso los assets son diferentes el nombre por lo cual lo que ha sido actualizado lo vamos a ver por aquí ¿vale? actualización de los assets de Goku Blue y Vegeta Blue ellos ahora tienen mejor calidad de bueno cuando se ve dentro del juego y demás ¿vale? veremos un poquito por aquí como se veía antes es decir antes de la actualización que han hecho de los assets y luego como quedan después de la actualización se ven un poquito mejor tienen más calidad ¿y qué quiere decir esto? ¿vale? ¿en qué me estás contando? pues bueno aquí hay un usuario que se lo ha preguntado y demás ¿no? le pregunta este chico le dice bueno los activos de sprites actualizados generalmente significan algo porque claro a lo mejor pues simplemente actualización ya está para que se vea un poquito mejor el reloj de sprites dentro del juego cuando estamos jugando y se acabó el punto más no tiene más ¿no? pero tampoco tiene mucho sentido el hecho de que lo actualicen en una carta CSR y no lo actualicen en la carta LR ¿no? pues lo que dice por aquí protón generalmente significa que están revisando una tarjeta que usa estos sprites sucede con los esas o están trabajando en una nueva unidad por lo cual aquí dice el chico bueno supongo que estará un esa que se lanzará dentro de poco esto quiere decir gente que hay algo detrás del tema de los sprites y bueno de los sprites de la global porque creo que en la versión japonesa el opon aquí lo responde claro porque preguntar y bueno la japonesa está no para cualquiera que se pregunte sobre los sprites de la batalla actuales de la japonesa de estos personajes son los mismos que tenía la global antes es decir los que estaban como tal sin actualizarlos y demás y por lo cual nosotros los tenemos actualizados ¿qué quiere decir esto? pues bueno sabéis que la celebración lo que os estaba comentando en la parte 2 no tiene mucho sentido las misiones que nos tienen que llegar pues son misiones que son de los esas que van a hacer para los esas de Super Dragon Ball Heroes las que tenemos pues en la parte 2 que duran pues en la celebración hasta el día 20 y y y y y y y y hasta el día 30 vale tenemos por aquí los de los esas y tal entonces claro ya sabéis de de sobra que el cual la siguiente celebración es Dragon Ball Heroes ya estamos comentando pues el día 22 con el tema del banner y todo ya hemos estado repasando pues todo lo que tendríamos pero hasta seguido evidentemente tendríamos otra parte que sería pues como el año pasado tu no celebración donde tengo Vegetta Tron porque fue una celebración un tanto diferente por el hecho de los acontecimientos que se fueron produciendo porque tuvimos los gamma cambió un poquito el orden y tal Pero tuvimos aquí lo que sería La llegada también Nos tiene que ocurrir De los LR del octavo aniversario Del banner que nos suelen poner siempre Pues en Navidad Y luego por esa parte 2 Con el hecho de El banner Racing Dragon Carnival De doble race Con el tema del Zamasu ¿Vale? Entonces Proton Puso el otro día también por Twitter Lo que sería Estar descargados Donde teníamos a Supertron y Omega Yo estoy Seguro que Debería de ganar Supertron y Omega Pero no es la primera vez Que en este caso pasa eso Y a lo mejor nos cambian el banner Y nos ponen 17-18 Pero bueno Yo opto más por lo que tenemos Ahora mismo actualmente Dentro del juego Que sería Supertron ¿Vale? La siguiente campaña Aquí tengo abierto la versión japonesa Y la siguiente campaña Con el banner de Voy a hacer esto por aquí Con el banner de Supertron Ya lo estuve comentando Que seguramente Pues a lo mejor Hagan algún cambio De alguna unidad Que tengan por ahí y demás Y luego pues Esto ha seguido El banner de Omega Carnival Para Navidad y demás ¿No? O a lo mejor es al Rey Y lo acaban poniendo en Herero Como en otras celebraciones Como ha pasado Pues en Año Nuevo y demás Donde nos ponen a Omega ¿No? Pero bueno También puede ocurrir Lo que os estoy diciendo Que saquen a 17-18 Y nos saquen el banner De Rebriam Y nos cambien un poquito El orden Quitando eso gente Puedes Y sabéis Que en este caso Algo que pasa En la versión japonesa No lo tenía abierto por aquí Lo voy a poner por aquí Lo que sería El año pasado Nosotros en la global También tuvimos Una celebración conjunta Una celebración conjunta Que es el banner Dual Dock and Fest Que es el que yo creo Que deberíamos de preocuparnos Para este final de año Es el que deberíamos tener en mente Aparte de giros Y aparte de lo que pueda llegar a venir De más de Super Trucks Y tal Con los descuentos Es la preocupación De este banner Dual Dock and Fest Que es conjunto El año pasado Fue conjunto Por lo cual Esto de los sprites Es un tanto raro El hecho de que estén probando De lo que dice Proton Que normalmente puede ser Porque están probando algo Sobre una unidad nueva Y yo lo he comentado Y para mí Con el tema del torneo del poder Al tener 17 y 18 Que no han sacado El torneo del poder El jire que hicieron El ESA Que lo dejaron Pues bueno Sin más Tampoco lo dejaron Muy bien La verdad Sobre todo por la pasiva De Que tiene Un Goku Blue Del torneo del poder Como tal No hay O sea no hay Uno decente Uno bueno Un representante Universo 7 Porque lo que tengo Por aquí Universo de la saga Y no hay un Goku Blue Pues Tenemos el Goku Blue Pero este es el Goku Blue Kaioken Lo que quiero deciros Es que en el Legends Esto ya salió hace tiempo Y No salía nada mal Pues representación De esta revival Con el Goku Blue Transformándose A Ultra Instinct ¿Vale gente? Porque es algo Que yo por lo menos Me gustaría ver Relacionado con el tema Del torneo del poder Y luego también Jiren Que es lo que estoy comentando Jiren pues Lo dejaron a Elsa fatal Porque El tema de De Extra que tienes Que es cuando te enfrentas Universo de la saga O participantes del torneo Realmente En eventos Complegados Ese extra No lo vas a llegar a conseguir Por lo cual El hecho de Un Jiren Transformable a Full Power Y demás Un interesante Incluso el esa De este Jiren O que fueran metiendo Algún que otro esa En esta celebración Interesante Ya sea del De representante Universo 7 Como por ejemplo El Ultra Instinct También El ese algo Tono por ahí O el ese de estos Por aquí Yo creo que sería Una muy buena celebración Para terminar el año Esa celebración conjunta Con la versión japonesa Y esto fue el año pasado Referente pues a la celebración Como fue ¿Vale gente? Esto fue el año pasado Como fue Los panels como fueron Recordad que las unidades De Gohan y de Piccolo Fueron espectaculares Y realmente por aquí Pues el resto de celebración ¿No? Tuvimos algún que otro Un Razón Infinite Dragon Ball History Y alguna cosilla extra Relacionada con la propia celebración ¿No? Luego en año nuevo Nos pusieron otra cosita Si que es cierto que ellos Pues en año nuevo Tuvieron Tuvieron lo que es Por aquí El esa de Gohan Y Cell Que nosotros no lo tuvimos Hasta luego un poquito más tarde Pero cuidado con esto Gente Cuidado con esto En este caso A ver que acaba pasando Y demás ¿Vale? Porque es bastante curioso La actualización de esos sprites Para Goku y Vegetta Blue Pero bueno Yo estaría por el tono del poder Por lo que están trabajando Con esa unidad Y por lo que dice Proton Y nada Poco más Dejad por comentario Vosotros lo que pensáis No olvidaros de suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente